Mujeres oe, mujeres oe, avanza le nongo a recogar ¡Ey, feminismo! ¡Ey! ¡Ey, feminismo! ¡Eh! ¡Aquí se ve! ¡Uy se ve! ¡Gané fuerte! ¡Oe! ¡Avanzan en honga recúa! ¡Avanzan en honga recúa! ¡Mulleres oe! ¡Mulleres oe! Mujeres contra el marxismo, capitalismo, neoliberal. ¡Es feliz! ¡Es feliz! ¡Es feliz! ¡Es feliz! Todas esas parejas, as que non lle damos importancia, e sin ganas a nosa existencia, tal e como a coñecemos, non sería posible. Cando falamos de cuidados, falamos de colocar a vida no centro de todo.